Choco chocolate quiere comparselo sus queridos. Choco choco chocolate es el dulce de tus hijos. Cara, no me voy a decir. Choco chocolate, choco chocolate comparselo es mujer extra feliz. Choco choco chocolate quiere embolsar vuestra vida. Después del chocolate, los labros son tan dulces. Os tengo que convencer. Todos me sonríen. Choco choco chocolate, os daré de regalo mi canción. Choco choco chocolate, adiós, buen provecho. Comprar chocolate ya ahora, solo 3 euros. Sonar 5, 5, 5, 5, 1.